Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, No mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle, No nos dejes, valor, vuelve a la vida, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil, clamando, Tanto amor y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un riego común, Quédate, hermano, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, Abrazó al primer hombre, Echose a andar. 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 Gracias.